Por repensar Y saber que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo A ti Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Me duele el alma Me duele el alma corazón Y véngase por la senda norteña ¡Jajaja! Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí 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 Gracias.